Ya me dijeron que estás hablando mal de mi, que te burlas Y que según te andas lo tanto que te ruego vayas de imaginación Ahora te asultas, no te confundas No camiras para te asuntar viejo No te confundas y sé que no me hagan un peso y no me hagan así como tú No te crees tan importante, yo te empiezo todo el día como antes Siempre cerrar las heridas con alcohol Y nunca se volvería a buscarte por mi tanto amor No te creas tan importante, soy feliz, tengo tiempo a lo real No te creas tan importante, yo no te encargo pues sin ti estoy mejor Desde siento que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor Te dejo claro, si te veo por la calle es coincidencia Te saludo y eso es lo que te besa, no quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas, no te confundas No te confundas, no caminas para atrás como un cangrejo Y nunca se volvería a buscarte por mi tanto amor No te creas tan importante, soy feliz, yo tengo tiempo a lo real Que no te extraño pues sin ti estoy mejor Desde siento que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor Tanta